Feliz sábado a todos y bendecido fin de semana. Dios siga manifestando su poder como lo está haciendo. Estos días para mí son días de mucho gozo, de mucha esperanza, porque al visitar cada lugar mariano y cada templo icónico de nuestra fe, Dios me permite renovarme y presentar cada una de tus intenciones. Todas las intenciones que tú estás escribiendo en mi YouTube, Padre Rafael Guzmán Gabriel, o en Facebook, Padre Rafael Guzmán Gabriel Evangelización, o en TikTok, Padre Rafael Guzmán Gabriel, las estoy presentando en todos estos lugares tan bellos, donde la presencia de nuestra santa madre, esta presencia maternal, nos lleva a una comunión con Cristo tan profunda y real. Te animo a que sigas escribiendo todas tus intenciones. Sigo presentándote, no importa el problema o necesidad que tengas, sigo presentando cada una de ellas, cada una de las que has escrito. Por eso es que hoy las lecturas están tomadas de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 1, versículos 15 al 23. Hermanos, habiendo oído hablar de su fe en Cristo y de su amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros. Los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo sino en el futuro, y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es cuerpo, plenitud del que llena todo en todo, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Salmo 8 Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que te han creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Diste a tu Hijo el amado sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán, o lo de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor y bendita sea su santa palabra, bendito sea Cristo, aquel que nuestro Señor nos ha dado como salvación. Y estamos viendo como las lecturas nos muestran a este que está por encima de las obras de los hombres. Está por encima de las obras de tus manos. O sea, toda la creación se somete a Cristo. Toda la creación se somete a Jesucristo. Todo se somete a Él. Y es por eso que cuando nos sometemos a Él, no tenemos ni por qué defendernos de aquello del mundo que quiere someternos. A ver, póngase a pensar. El mundo te quiere someter con deudas porque has administrado mal tus bienes. El mundo te quiere golpear. Pero tú, con la fe puesta en Jesucristo, te enfrentas a ese mundo. El mundo quiere que pierdas tu fe. El mundo quiere que te hundas. El mundo quiere que todo se resuelva a su manera. Y te arrastra a una vida a su manera. Cuando es el Señor el que tiene que llevarte en esa vida a su manera. Porque es el Señor el que está por encima de las obras de sus manos. A ver, es Jesucristo el que está por encima de toda obra humana. Está por encima de toda la creación humana. Todo se perfecciona en Cristo. No es volver al paraíso porque Cristo murió por nosotros. Es volver a un lugar mayor al paraíso porque ha sido conseguido por Cristo. Por el Dios que se ha hecho hombre y que ha muerto por nosotros. Él abrió las puertas de este lugar tan grandioso. Las cuales estaban cerradas por culpa del pecado. Y es ahí donde nosotros disfrutamos. Cuando al someterme a Cristo. No necesito ni siquiera defenderme. Hay alguien que me defiende. Hay alguien que me defiende y me protege. No tengo que defenderme de la maldad. No tengo. Hay alguien que me defiende y me protege. De lo que pueda ser este mundo en contra mí. Hay alguien que me defiende y me protege. De lo que pueda ser Satanás. Hay alguien que me defiende y me protege. Porque él está por encima de los ángeles. Mire, él está por encima de los ángeles. Así que él me protege de cualquier ataque de los demonios. Es Jesucristo. Y cuando entiendo que es Jesucristo. Yo nunca voy a declarar en contra de él. Nunca voy a hablar en contra de mi defensor. En contra de mi salvador. Nunca voy a negar a aquel que me salva. Aquel que me defiende. Es Jesucristo el Señor. Es solamente él. Y es ahí que al reconocer que él es mi defensor. Todo lo que salga de mi boca viene de él. Todo lo que mis actos reflejen viene de él. Todo lo que viva viene de él. Porque mientras más quiera hacerlo a mi manera. Más errores voy a cometer. Pero mientras más lo haga a su manera. Oiga, lo estoy haciendo. Con aquel que está por encima de todo. Hacerlo a su manera. Es ponerse por encima de todo. Escuche bien esto. Hacerlo a la manera de Cristo. Es ponerse por encima de todo. Está por encima de la enfermedad. Está por encima de la desesperación. Está por encima de toda dolencia. Está por encima de todo problema económico. Está por encima de todo problema legal. Al hacer su voluntad. Al declararlo como Rey y Señor. Él me pone por encima de todo. Porque Él ya está por encima de todo. Bendito sea el Señor. Porque si no. No entenderíamos. No entenderíamos. Que el Hijo está al mando de todas las obras. Ahí el miedo se viene abajo. Las desesperaciones se vienen abajo. Porque sé quién está al mando de mi vida. Sé quién está encima de todo problema. Si tengo que enfrentar las situaciones más duras. Sé quién está por encima de esas situaciones. No tengo que temer. Porque el Señor está conmigo. El Señor camina conmigo. Y no se aparta. Bendito sea el Señor. Que nunca se ha apartado de nuestras vidas. Amén. 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 Quiero invitarte a que juntos oremos. Este día sábado. Día de la Santa Madre. La Virgen María. Y hoy que estamos visitando todos estos lugares preciosos. Estos santuarios marianos. Estos lugares importantes para la fe. Pidiendo su poderosa intercesión. Pidiendo su poderosa intercesión. Pidiendo esa poderosa intercesión. Se abran nuevamente los cielos. Y que caiga esa lluvia de verdad. De perdón. De libertad. De purificación. En la cual nosotros nos renovamos. Para saber vivir. En la cual nosotros nos renovamos. Para saber decidir. En la cual nosotros nos renovamos. Para saber qué hablar. Y no perdernos en ideas absurdas. Y no perdernos en cosas absurdas. Sino descubrir. Aquello. Que está por encima. Gloria. A ti. Señor. Amén.